Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. Pero en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Tener varios, no candados, sino uso de suelo. Que se puede imponer de una manera más sencilla. Yo no hablo de qué se quiere evitar, qué se quiere hacer. Lo que queremos hacer es que se vea un proyecto. Lo ideal para nosotros es dar el uso del suelo para una construcción de un edificio de unos 10 pisos. Mezclando comercial con habitacional. Hay ejemplos en todo el mundo, el más cercano es San Diego. Del peor lugar se hizo un área residencial muy bonita. Entonces yo creo que hay ejemplos, pero nosotros traemos ya nuestras ideas.